A nuestro compañero reportero por la información, antes de ir a corte comercial déjeme platicarle algo, así es, con Wiss tienes un nuevo mundo de posibilidades, así es, internet que te permite compartir en línea con quien tú quieras los momentos más importantes, con la telefonía, no importando que tan lejos estén tus seres queridos, siempre estarán cerca de ti y la televisión que te permitirá vivir la emoción del deporte con los mejores equipos, así como el romance, acción y misterio de tus programas. Los programas favoritos desde 500 pesos al mes, ¿qué te parece? Así es, además al contratar cualquier servicio de televisión disfruta sin costo de Easy Go, donde podrás ver series, películas y deportes, donde quiera que tú te encuentres a través de tu celular o de tu tablet, así es que pues aprovecha, contrata ya internet con megas extra al domiciliar tu pago, llamadas ilimitadas y televisión desde 500 pesos al mes, llama al 800-124 mil y recuerda, tu conexión y tu mundo están en Wiss, consulta términos, condiciones y restricciones en Wiss.mx. Vamos a ir a corte comercial, regresamos con más, siga con nosotros, esto es El Diario, volvemos.